Nuestro conflicto se remonta a una fecha, el 26 de octubre de 2014, en la que fuimos subrogados a Ryanair, de Swissport Handling. Desde entonces nos empiezan a amenazar con que sobran cabezas, como si fuéramos ganado, y con que quieren hacer transformaciones de tiempo completo a tiempo parcial. Fuimos subrogados 130 trabajadores fijos y ahora mismo en la actualidad somos 80. El tema es que en los autohullings, la parte de servicios de auxiliares, de rampa, de gestión de equipajes, de manejo de equipos y asistencia a la aeronave, lo tiene que llevar la propia compañía aérea. Para ello ellos crearon Ryanair Limited y allí fue subrogado el personal de rampa de servicios auxiliares de ejecución y supervisión. Los servicios administrativos se pueden contratar a cualquier empresa. Los servicios administrativos son todo el tema de pasaje, de atención al pasajero, facturación, embarque, venta de billetes, los servicios propiamente administrativos de gestión de la empresa, así como la coordinación de escalas, todo el tema operacional, hojas de carga... Todas estas funciones administrativas Ryanair se las contrata al ESMA Aviation, por eso el personal administrativo fuimos subrogados al ESMA Aviation. Pero en realidad trabajamos el mismo producto que es Ryanair, desde dos empresas diferentes que tienen una prestación de servicios entre ellas. Nos querían llevar al convenio del sector aéreo, nos respetar todo lo que traíamos de Swissport, que era el antiguo trabajo que teníamos nosotros, la antigua empresa. Tras varias reuniones con ellos hicimos una huelga que empezó el día 30 de mayo, duró 82 días. Sí, en los primeros días de huelga estuvimos aquí, todos los nueve miembros del comité de huelga estuvimos en turnos de 24 horas aquí observando y vigilando para que el cumplimiento de la huelga fuese con normalidad, y que no hubiera ningún tipo de desagotaje, ningún esquirol, ni esquirolaje, cosa que sí observamos desde el primer minuto de la huelga, que denunciamos, denunciamos a la Guardia Civil, denunciamos en inspección de trabajo, nos visitaron continuamente los inspectores, tuvimos tres visitas de inspección de trabajo, constatando y comprobando que había esquirolaje, tanto interno como externo. Nos trajo esquiroles, nos trajo gente de Palma, gente de Barcelona, gente de Málaga, y eran todos compañeros de Ryan, de otras empresas, o sea, de otras bases. En el ESMA intentamos ir juntos y hacer huelga, pero los propios sindicatos mayoritarios movieron a sus delegados sindicales para convencer a la gente de que era un error. Claro, para la gente, para los administrativos de pasaje que se dedican al trato con el pasajero, las huelgas son muy duras, porque ellos son la cara de la empresa cara al pasajero, y claro, son los que les toca las explicaciones, el trabajo duro y las broncas del pasaje. Pero claro, tampoco tenía sentido no ir a la huelga porque realmente te la vas a comer igual, porque Rampa sí que iba a la huelga, entonces los problemas los iba a haber los mismos, y ellos iban a tener que dar la cara con la parte negativa de que no estaban luchando por sus derechos, con lo cual, cuando consiguiese Rampa, lo mismo se lo aplicaban, lo mismo, no tenían por qué. Primeramente, fue muy unánime todo el apoyo del comité en iniciar la huelga, pero sí que es verdad que empezaron los miedos y a mediados de, a los 15 días de huelga, se desvincularon comisiones UGT y CGT, y nos quedamos los cinco delegados de CTA. Nos dieron servicios mínimos a todos, incluidos sindicalistas, entonces la abogada en su día puso una demanda, y a fecha de hoy, pues todavía no sabemos la resolución de eso. Estuve en la movilización, empezó el 30 de mayo del 2015, fui sancionada, por, o sea, el motivo, digo yo, y lo creo, estoy casi segura, que fue por no negarme a cargar un avión sin cinta, sino porque fui a, íbamos a cargar el avión y no había cinta, y fui a buscar la cinta, y para ellos eso era como haberme negado a cargar un avión sin cinta. Me han sancionado seis días, eso está en los juzgados, ahí está, a la espera de que salga, lo que sea. Al ser jefes de equipo de la gente que está en huelga, pues claro que lo vivimos, de hecho dos coordinadores fueron despedidos, porque a la empresa no les gustaba como trabajaban durante la huelga, uno de hecho fue despedido por llevar las manos en los bolsillos, aunque luego en la carta de despido alegaron algo así como disfunciones operativas en el desarrollo de sus funciones, que viene a ser nada. A mí me echaron el día 15 de julio, alegando que en un bórofas que me mandaron a casa, de que me negué a hacer servicios mínimos, y bueno, pues estoy a la espera de mi juicio. Los otros sindicatos se desvincularon principalmente por miedo, porque les amenazaron con que si no iban a trabajar les despedían, cosa que se hicieron con dos delegados nuestros de CTA, los despidieron, y a otros dos les sancionaron con dos meses de empleo y sueldo. Las movilizaciones que empezaron el día 30 de mayo del 2015 tuvieron mucho éxito, y bueno, pues la empresa empezó a presionar, más que se fue un compañero de CTA, que era el presidente del comité de empresa, y se quitó del medio junto con UGT, comisiones, CGT, y a raíz de ahí se vino todo abajo. Las movilizaciones y la huelga no llegan a dar su fruto, aunque la huelga pensamos que sí, porque les hicimos bastante daño, y a raíz de eso estamos medianamente cobrando a regañadientes, bien, sin la rebaja esa que nos amenazaron de que nos iban a bajar un 30% del sueldo, al bajarnos al convenio del sector, que es más bajo del que tenemos nosotros los trabajadores. Pues bien, se empieza a dar por tierra todo esto, a raíz de que un delegado nuestro nos traiciona, y empieza a reunirse a espaldas nuestras con los delegados que se desvincularon de la huelga, llegando hasta un acuerdo con la empresa. Él mismo recogió firmas para que se desvincularan los, vamos, para que la huelga no siguiera, para que los trabajadores no siguieran apoyando la huelga. Nosotros somos asamblearios y siempre contamos con el apoyo de todos los trabajadores, y consultamos si querían seguir con la huelga o era mejor que quitarla. Hicimos una asamblea y presentaron un montón de firmas para que quitáramos la huelga. Nosotros, como somos asamblearios, pues quitamos la huelga, pese a nuestro pesar. La solución global que vemos en CGT y que estamos intentando trabajar todos los representantes y afiliados en el sector aéreo, es empezar a trabajar todos juntos, porque tenemos un común de problemas, aparte de las circunstancias particulares de cada empresa. Y creemos que tenemos que empezar a trabajar todos juntos y empezar a movilizarnos, y empezar a hacernos oír y seguir trabajando en juzgados y en inspección de trabajo e intentar movilizar a la gente. El problema es que ahora mismo movilizar a la gente está complicado. La gente nos hemos vuelto muy cómodos, la gente no quiere salir a la calle, la gente no quiere protestar. En cuanto las empresas empiezan a sancionar o amenazar o haya algún despido, se te viene todo el mundo abajo. Agachar las orejas y a sacar el trabajo. De hecho, la huelga en rampa fracasó por eso, porque la empresa empezó a sancionar y empezó a despedir y la respuesta de la gente, en vez de venirse más arriba, fue al contrario. Venirse abajo, agachar las orejas, currar, yo no quiero problemas, sacar el trabajo y quitar la huelga a cualquier precio. No les importaba que los compañeros despedidos se quedasen en la calle. Muchas respuestas de hecho eran, no, pues que decida el juez. El juez te va a dar un improcedente, te va a dar un dinero y te va a decir adiós, no te va a readmitir. Yo ya no estoy dentro porque es que yo ya no puedo ni entrar, o sea, a mí me han cortado la chapa para poder entrar. Tenía mucho interés en eso. Pues que vieran que, porque benefician a cuatro, no puedes tener a cuarenta, hablando mal y pronto, jodidos. El futuro, esto es como una, siempre comento lo de la polea, no, si no tiras de la cuerda no mantienes la lucha o la tensión, no. Si cuantas más cuerdas des, si te quedas sin cuerda para tirar, ya te has quedado sin nada, ¿no? Y estamos en ese punto en que o tiramos o estamos todo perdidos. De no decir, no, pues es que no podemos hacer nada o delegar todo al sindicato, que dicen, no, pues ahí está el sindicato, el sindicato lo hace. No, no es el sindicato, somos todos. Somos todos y la gente eso no lo ve, o sea, no se quiere mojar, quieren que el sindicato haga todo, pero sin ellos mojarse ni hacer nada. Entonces es eso, concientizar a la gente, a los compañeros, de que es un grupo, es un equipo y que sin ellos, pues tampoco podemos hacer nada. Ante esta situación lo que tenemos que hacer es concienciarnos, concienciar a la gente, intentar movilizar a la gente, intentar que la gente sea consciente de que su situación puede cambiar, que en otras épocas ha cambiado gracias a eso, que no es un imposible, que el derrotismo este en el que vivimos de no, pero es que no se puede hacer nada, eso hay que abandonarlo, que va a ser muy difícil, pero que se puede hacer y que tenemos que trabajar todos juntos y que tenemos que empezar a confiar en la gente que lucha y que da la cara y que se la juega y que no para de trabajar y dejar de poner representantes en nuestras empresas que solo quieren disfrutar de horas sindicales, que le dicen que sí a todo a la empresa para que las empresas le respeten a ellos lo suyo y acabar con esa lacla de representantes que solo buscan tener su culito a salvo.